El canal de Vargas, Swim TV, donde quiera que estés, el canal oficial de la sexta feria Turística Internacional Vargas 2014, presentan a nombre de la Gobernación del Estado Vargas y su General Jorge Luis García Carneiro, Fundación Vargas Evento, FUBEN, Fundación Regional El Niño Simón Vargas, Instituto Autónomo de Turismo, Vargas, tu primer destino, Policía del Estado Vargas, Fundación, presentan la sexta feria Turística Internacional Vargas 2014 Seguimos por Swim TV Direct, ¿cómo te sientes mi vida? Me siento súper especial, feliz, de verdad ¿Es primera vez que estás en un concurso de belleza? Sí, primera vez, bueno he aprendido un poco de cada cosa, no sabía modelar y gracias a mis profesores hoy en día he mejorado al caminar Muchas gracias mi amor, seguimos por Swim TV, el canal de Vargas, donde quiera que estés El canal de Vargas, Swim TV, donde quiera que estés El canal oficial de la sexta feria Turística Internacional Vargas 2014 Presentó a nombre de la Gobernación del Estado Vargas y su General Jorge Luis García Carneiro Fundación Vargas Evento, FUBEN, Fundación Regional El Niño Simón Vargas Instituto Autónomo de Turismo, Vargas, tu primer destino, Policía del Estado Vargas Fundacet presentó la sexta feria Turística Internacional Vargas 2014 Fundacet presentó la sexta feria Turística Internacional Vargas